señoras y señores georgie boy finalmente lo ha logrado dice que hay que aplaudir aquí vengo con mi queridísima mujer sandra boy estamos un enero del 2020 vamos a tener así así que padre estamos aquí en chichén itza en yucatán qué tal qué te parece hermosísimo lloré porque lo grabé entrando antes de los árboles la vez que si llora uno es un centro energético hermoso pues gracias a la vida y gracias al universo y ya nuestro trabajo y a nosotros mismos y a la madre tierra obviamente que nos permite vivir aquí en este planeta nos ha tocado sombra riquísimo la verdad es que podemos disfrutar enormemente ahorita hay mucha nube inclusive hay algunas yo creo que hasta si llueve ahorita no manches si llueve sería lo máximo hay nubes negras arriba de chichén yo 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 subí hasta allá cuando era niño ahora ya no dejan subir de hecho ahorita les voy a incluir en este vídeo si bueno un niño de 11 años hasta arriba al final de este vídeo les voy a poner la foto estoy con mi mamá más o menos me calcula obviamente está muy cambiado y pues gracias gracias a la vida y les voy a traer fotos fotos de este maravilloso y enigmático lugar de chichén itza los domingos es gratis o sea que jugó para los mexicanos y hoy es domingo recomiendo el foco tonal que les acabo de traer allí en pachuca hidalgo se quita de pachuca en el en la peña del cuervo en mineral del río ahí sí ahí sí ahí sí se oye bien el cañón eso se debe sentir allá arriba la mejor en la pirámide nos dicen que estos este fenómeno tonal se oye aquí en chichén itza en ciertas épocas del año también no ves dónde lo vimos en la pirámide de cholula también pero en cierta parte nada más pero allá en la peña del cuervo en hidalgo en digo en el ciudadano es en sí pachuca hidalgo sin hidalgo en mineral del monte bueno pues georgie boyle se extrae esta maravilla que es una de las maravillas del mundo hispano americano maya y bueno pues venimos desde mérida hora y media la verdad o menos 20 minutos tranquila ven que yo manejo tranquilo 90 a 100 horas 20 minutos así como hoy es domingo tuvimos que caminar desde allá afuera porque ya el estacionamiento nos vamos a abrir mi esposa se va a hacer pareallo para acá para que puedan ver este monumento adiós ahhh arroyat jorgy boy jorgy boy en la historia saludos de el satelite I'm about to see Chichen Itza, it's about to clear right now, it looks beautiful, it's a beautiful day, not that hot, there it goes. There it goes, here it goes. Beautiful. There's so many people from so many countries. Let's see. I love this guy. 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 I love this guy.